La Guardia Civil ha rescatado a un vecino de Albacete, de 31 años, que sufrió un accidente cuando practicaba barranquismo en el paraje conocido como Cerrada de Utrero, en la Sierra de Cazorla. Debido al complicado acceso a la zona en la que se encontraba, fue necesario proceder al rescate por vía aérea. Una vez localizado al herido, los agentes del grupo de montaña lo inmovilizaron y trasladaron un helicóptero a otro de emergencias que lo desplazó hasta el Hospital de Baza, en Granada. ¡Gracias!